Muchas gracias. Bueno, ahora, si les parece, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Y, pues, bueno, puros caballeros, así que empezaremos con caballeros. Adelante, señor Cornelio, Omar, y continuamos ahora. Gracias. Muchas gracias. Su servidor Merlín, de Grupo Milet Radio, MB, fin de semana, Eliseo Miguel Bárcena, y SMC Noticias Internacional en la Ciudad de México. Maestra Delfina, con el perdón de mis amigos de Comunicación Social y de Corte B, que a veces me dicen que me extiendo mucho, pero quienes somos de la vieja guardia, nos acostumbramos a que primero hacemos un pequeño panorama y luego viene la pregunta. Hay un detalle interesante. El solo escucharles, a mí me da la sensación y me da el orgullo de decir, caray, Oaxaca está dentro del terreno de la educación a nivel primer mundo, pero, y aquí viene el pero, si se lo digo por conocimiento de causa, desafortunadamente hay algunos factores que pienso yo que siguen manteniendo a Oaxaca en ese permeo de ese rezago educativo, de ese número que estamos ahí, abajito. Estamos en el primer lugar, pero de abajo, no de arriba. Y necesitamos estar en el primer lugar de arriba, porque hay Oaxaca, perdón, Oaxaca ha dado talentos y sigue dando talentos precisamente por la educación. Digo, viene desde Benito Juárez, pues. ¿Cuál es el detalle que le veo yo? Y ahí, de ahí, viene al final la pregunta. Creo que la educación en Oaxaca se sigue topando con algunos, no piedritas, sino piedrotas. Uno, tradiciones y costumbres. Dos, cuestiones de sindicato. Tres, situación del profesorado. Pero el más, el que ha dado más recasitante, y no solamente en Oaxaca, sino en nuestra república, pero más en Oaxaca. El que, cuando fuimos de la generación de aquella generación, a mí me tocó el reglazo en la mano, el borrador saso, el que llegaba yo castigado. Y cuando llegaba yo a mi casa y me quejaba con mi madre o mi padre, pues en lugar de que fueran a reclamar al maestro, pues me daban otra tunda, ¿no? La generación de cristal ha provocado a veces esa situación ahora, de que si un maestro le llama la atención, ya se está yendo a la demanda, ¿no? Y todavía llegan los padres y todavía lo amenazan. En el Estado de México acaba de ocurrir apenas, y está el video, en cómo llegan los padres a golpear al profesor. Estoy hablando de la educación media básica, ¿eh? Dejemos la básica. Hasta dónde, y caray, estoy viendo, por ejemplo, a la directora del COBAO, a la directora del CECITE, que siento que, caray, es la primera vez que veo con unos directores que están prácticamente al nivel de su alumnado. Porque cuando somos adolescentes nos queremos comer el mundo, ¿sí? Y sabemos que nos dura el mundo, ¿no? Y sin embargo, cuando hay ese nivel de dirección, pues los entienden, ¿sí? En el terreno, por ejemplo, yo no tenía conocimiento del telebachillerato en cuestión indígena, y tiene mucha razón en el proyecto. No funcionaba. Y bueno, yo nada sabía ni existía, siquiera. ¿Hasta dónde, profesora Delfina y los señores directores, ¿hasta dónde creen ustedes que lleguemos en realidad a abatir esta situación del nivel educativo en Oaxaca? Tumbando estas piedrotas que se tienen, sobre todo en lo último, en el que como padres de familia a veces cometemos ese grave error ahora de ir a reclamar en lugar de otra tunda, ¿no? Y tres, bueno, el solo ver esto del trabajo que están realizando, caray, mis respetos, ¿no? Pero hasta dónde hay una realidad, sobre todo, yo digo es mi opinión, siento que falta un poquito de difusión. El área de comunicación social del gobierno del estado no puede estar abatiendo, estar informando de todo. Tiene que informar de todo lo que hace un gobierno. Bueno, entonces, yo no tenía conocimiento, por ejemplo, de los alumnos que están con sus triunfos en otros estados de la República, de los que están a nivel internacional. Entonces, yo siento de que sería un impulso más hacia los alumnos en el que vieran que se está difundiendo sus logros, ¿sí? Porque hay un permeo, maestra Delfina, y yo creo que usted no me dejará mentir. Cuando sale la información de los medios oficiales para la ciudadanía, todavía sigue esta situación que dice, pues sí, hombre, pues eso es su medio, tienen que decir que las cosas están bien. Pero cuando sale a través de nosotros, quienes integramos el gremio periodístico, y sobre todo en el ámbito nacional, es cuando la ciudadanía nos crea un poco más, ¿sí? Yo creo que hay que empezar a difundir, y sobre todo que venga de las palabras de los ganadores, de los que están haciendo ese esfuerzo, porque no sabemos cómo se fueron a Zacatecas, cómo se fueron a Suiza, cómo lo hicieron. A veces yo te doy la oportunidad de ver en algunos cruceros de mi estado, y más en la Ciudad de México, que ahí están pidiendo cooperacha, porque pues van a un concurso, y es cuando dicen, ¿y el gobierno? Bueno, y bueno, y su escuela, pues sí, ese es uno de los detalles. Considero que eso sería muy bueno, en que se realizara la difusión, y que sean los propios alumnos los que emitan esa difusión, no la institución, ¿sí? Porque para ellos es un impulso. Y cierro con esto. Están en el nivel medio básico, hacen sus logros, logran muchas cosas, pero de allá el siguiente paso a nivel profesional es donde se topan con la situación. ¿De qué sirvió tanto estudio, tantos logros? Si a nivel profesional, luego lo primero que dicen, les dicen es que no tienes experiencia, o le cierran las puertas, ¿sí? Ese es el detallito. Cierro. ¿Hasta dónde creen ustedes que se logre Oaxaca a llegar a ver en esos primeros lugares en el ámbito educativo? Porque quienes vieron esto ahorita, todo este informe, pues dicen, bueno, ¿y por qué entonces seguimos igual? ¿Sí? Yo creo que son algunos puntitos que me tomé el atrevimiento de comentarles, ¿sí? En el que, pues bueno, y ojalá que surgiera ahí, y digo, entiendo el gran, el difícil trabajo que tiene la Coordinación de Comunicación Social, pero sería interesante que ojalá que pudiera hacerse un espacio en el que como periodistas podamos ir a las instituciones, platicar con los jóvenes y recibir sus propias opiniones, porque así se sienten más animados y también los que son flojitos o los que se sienten de cristalito, pues toman el ejemplo de los que en realidad, porque son precisamente los indígenas de las poblaciones los que han llegado hasta arriba. ¿Sí? La educación pública es lo mejor y como su servidor le dice, de todo lo que aprendemos en la escuela, en la calle es donde aprendemos la verdadera universidad de la vida. Muchísimas gracias y perdón por la extensión. Pues comentarle que desde el primer día de esta administración estatal tenemos la instrucción de nuestro gobernador de que se sumen todos los esfuerzos posibles para que realmente la situación de la educación en Oaxaca cambie. Se encontró en total abandono en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamiento, mantenimiento de los planteles, de verdad que ha sido un olvido, un abandono de las administraciones pasadas total para la educación. Nuestro gobernador, que es un hombre del pueblo y que está trabajando todos los días para el pueblo, tiene la intención y nos lo ha dicho, no quiero que dejemos a la educación de la manera como la encontramos. Tiene que hacerse un trabajo que vaya superando todo ese rezago que se tiene en los diferentes niveles educativos y se trabaja de manera como ustedes lo han escuchado de parte de nuestros compañeros, caminando todos los días, animando a sus estudiantes, llevándolos a participar a los diferentes lugares como les mencionaron también, de otras partes del mundo como las chicas que fueron a Suiza, las que están en Zacatecas en este momento, de parte del COBAO, de parte de todos los subsistemas, participan en diferentes lugares, sobre todo nacionales, pero también internacionales y se hace con los propios recursos de los subsistemas. Creo que es algo, como ya lo mencionaron los compañeros, que se está saldando una deuda histórica con nuestras juventudes. Usted bien lo decía, terminan, se van a la educación superior y ahí se van a encontrar con otro gran problema al salir, pero nuestro gobernador que, insisto, está pensando todo el tiempo en el pueblo y para el pueblo, se debe al pueblo, pensó también en ese otro programa que es mi primera chamba, ¿no? un programa que está ayudando a los jóvenes y que lo vamos a mencionar en toda su dimensión cuando nos toque estar en nivel superior con los rectores y directores de los subsistemas de educación superior, pero lo digo en este momento, mi primera chamba está apoyando a los jóvenes con su primera experiencia laboral en este momento para que puedan tener precisamente esa experiencia que les están pidiendo en otros trabajos. Considero que al paso que vamos, de esta manera como se está trabajando con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y pues sobre todo con el ejemplo que tenemos de nuestro gobernador, sí vamos a sacar a Oaxaca, confiamos en eso, vamos a sacar a Oaxaca del deshonroso lugar en el que se encuentra en este momento. Por favor, quiere la doctora Vero agregar algo y después el maestro Leonel. Muy brevemente sobre la cuestión de rezago, por favor, adelante la doctora. Pues comentar igual que tenemos gracias a a ese hombre visionario que tenemos como gobernador el ingeniero Salomón Jaracruz, hoy la educación se coloca en el centro de las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo. Es hacia este sector, hacia este rubro en donde se encaminan gran parte de los esfuerzos del señor gobernador y de este sector educativo. Comentar también que la razón de ser para nosotros como sector educativo de los planteles del Colegio de Bachilleros del Estado de Oaxaca, la razón de ser, la razón principal son las y los estudiantes. Es por ellas y por ellos que ponemos lo mejor de nosotros como personas profesionistas y en el noble encargo que nos toca desempeñar, en este caso como directora general. Respondiendo a la pregunta, ¿qué hacemos nosotros en el colegio de bachilleros? Creemos fervientemente que es a partir de la educación como se impulsa el desarrollo y el cambio, la transformación sobre todo en nuestro Estado. A través de conferencias y pláticas estamos tratando de provocar esa revolución de conciencias en estudiantes. Que ellos también sepan hasta dónde llegan sus derechos y hasta dónde llegan sus obligaciones como estudiantes. Pero no únicamente nos enfocamos en este tema, sino que también iniciamos en las diferentes regiones del colegio de bachilleros del Estado de Oaxaca pláticas para padres. Hemos tenido una excelente convocatoria en donde han acudido padres y madres de familia porque ese es un trabajo en equipo. Trabajo que empieza desde casa. Se dice que los principios y valores empiezan en casa pero se fortalecen día con día en el aula que es también donde pasan gran parte de las horas del día las y los estudiantes este trabajo en equipo lo encabeza el señor gobernador del ingeniero Salomón Jara Cruz la secretaria la maestra Delfina Guzmán que nos rige a todo el sector educativo y su servidora pero también padres, madres de familia y estudiantes en general. Esa es respondiendo una de las preguntas a través de conferencias talleres, pláticas no solamente para estudiantes para padres y madres de familia y también hemos abarcado en estas pláticas y conferencias a las y los docentes de los diferentes planteles. Decir que estos triunfos o este impulso que se le da a los diferentes estudiantes que han liderado por decir de alguna manera en sus planteles y que han obtenido estos triunfos a nivel no solamente plantel a nivel estado y a nivel internacional y que nos han galardonado subiendo al podio del honor estos jóvenes regresan con todo el apoyo el impulso y la motivación porque siempre lo hemos dicho van siendo unos y regresan siendo otros jóvenes estos jóvenes lo que nosotros buscamos también y pretendemos es que cambien la mentalidad y la ideología que contagien a sus demás compañeras compañeros y que se eleve aún más a través de este talento y esta capacidad que existe muchísimo en Oaxaca este nivel educativo en este caso en el colegio de bachilleros del estado de Oaxaca decir también que agradecer a la coordinación de comunicación social porque nos permitieron diversas entrevistas con las y los jóvenes triunfadores en diferentes medios radiofónicos y también televisivos muchas gracias bien en lo que respecta a lo que tú decía del rezago tenemos un problema Oaxaca tiene es secuencia aparte podríamos llamarle es un venimos de una cultura de una cultura de una idiosincrasia que se le puede llamar de resistencia de los pueblos ante todo el embate de la educación bancaria entonces si te das cuenta los estándares con los que se nos mide es bajo ese modelo nosotros no somos Nuevo León Oaxaca es otro modelo es otra visión entonces eso afecta aparentemente cuando se mide bajo esos estándares mercantiles son estándares bajo la visión de de la de la de la banca podríamos llamarle entonces no cuadra con lo que refleja la cultura de nuestros pueblos la lengua la cultura la 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 creación artística si lo si fuera un modelo diferente Oaxaca no estaría en esos estándares aún así yo te dar voy a dar algunos números que son del INEA del ranking nacional no decía hace rato estamos en cuarto lugar en alfabetismo en sin primaria terminada estamos en noveno lugar no en el no en los últimos digo tampoco es es un es un orgullo en secundaria también estamos en noveno lugar y en el rezago educativo general tenemos el noveno lugar igual de de 27 millones que es la nacional más menos Oaxaca tiene un millón doscientos y fracción en rezago educativo que tiene que ver con primaria secundaria y analfabetismo eso es pero te digo basado en ese modelo que muchos de nosotros consideramos que no es el adecuado para diagnosticar la educación en Oaxaca muy bien bueno teníamos pendiente al señor Omar Colmendales de aquel lado también habían levantado la mano por favor y ya después venimos con Oscar Editorial Corporativo de Medios de Comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos Argentina somos Bolivia somos Brasil somos Colombia somos Estados Unidos somos Honduras somos México somos República Dominicana somos Venezuela somos para ti síguenos los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi producciones información innovación recreación alegría deportes música contenidos interactivos la radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar conéctate con la pura crema punto net roncamos porque podemos aire es mundial 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 CC por Antarctica Films Argentina